Bueno, el tema que quería compartir con todos ustedes en esta tarde-noche se titula el Bluetooth de Dios. No sé si ahí vos querés ir poniendo, Matías, la primera imagen que les aparece. Y antes de hablar de esto, el Bluetooth, todos lo conocemos, ¿no? Es un símbolo que todos reconocemos, ¿no? Bueno, que vamos a hablar, pero antes de hablar acerca de lo que es el Bluetooth, que todos conocemos, quiero introducir para que hablemos acerca de lo que son los axiomas de la comunicación. Los axiomas de la comunicación son verdades, por así decir, incuestionables, universalmente válidas y evidentes, no se discuten, es así. Y la palabra esta axioma viene del griego, que significa algo que es evidente, que no necesita demostración. Y la comunicación tiene axiomas, o sea, tiene verdades que son irrefutables y universalmente aceptadas. Vamos ahí con la primera. La primera es que es, hace si querés, no sé, clic para pasar y te va a aparecer. Ahí está. Es imposible no comunicar. O sea, todo comportamiento que yo tengo comunica. Lo que yo digo, lo que hago, es fácil de entender que comunico, pero también el no comunicar, mi silencio comunica. O sea, yo puedo hablar y me estoy comunicando, pero también si no hablo, también estoy diciendo algo con mi silencio. Entonces, es imposible. Yo siempre que me relaciono, me comunico. No puedo decir, no, yo me quedé callado, no dije nada, porque yo estoy manifestando de alguna manera, con mi silencio, con mi actitud, con mis palabras, un pensamiento. En segundo lugar, un axioma de la comunicación es, toda comunicación es bidireccional. Cuando decimos que es bidireccional, es que el emisor, como el receptor, se afecta mutuamente. Entonces hay una reacción del uno hacia el otro. No es que hay un emisor que comunica con el otro y el otro es simplemente pasivo, que recibe y no genera una reacción. Siempre hay dos componentes en la comunicación, el emisor y el receptor. Y siempre hay una doble dirección, del emisor hacia el receptor y también del receptor hacia el emisor, aunque la otra persona no hable, no se comunique con el emisor. Siempre comunica la otra persona. Y en tercer lugar, otra acción, otra verdad universal de la comunicación, es que la comunicación puede ser simétrica o asimétrica. No hay otra alternativa. En toda relación comunicativa puede ser simétrica, o sea, si todos tienen el mismo rol o posición, o bien si hay una posición desigual. No sé, por ejemplo, si somos todos amigos, vamos a estar en una relación simétrica, una relación médico-paciente, hay una asimetría, un maestro con sus alumnos y demás. Pero siempre hay una relación que es asimétrica de pares, o una relación asimétrica. Y acá me voy a meter un poquitito como introducción, para lo que vamos a hablar, acerca del Bluetooth. Porque el Bluetooth es, todo lo conocemos, el Bluetooth surgió más o menos en la década del 70, se empezó a investigar, porque lo que se buscaba es a medida que empezaban a aparecer nuevos aparatos de comunicación, computadoras, notebooks, parlantes y demás, se pensó pensar a ver cómo podemos lograr de que todos estos aparatos se comuniquen y estén conectados entre sí, y no haya tantos cables y demás. Entonces, bueno, una empresa, sobre todo Ericsson, una empresa sueca, empezó a buscar una tecnología que le pudiera permitir esto, y encontró en el espectro electromagnético, por así decir, donde están los rayos X, las ondas de radio y demás, y usó este tipo de ondas electromagnéticas para crear redes inalámbricas, o sea, redes que no necesiten de cables, y de esa manera prescindir de ellos y facilitar las comunicaciones entre los distintos dispositivos que iban surgiendo. Ahora, es muy interesante el nombre que le decide poner esta empresa a esta onda de comunicación, a la que todos conocemos como Bluetooth. Y se preguntarán por qué ese nombre, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Tuve la oportunidad de estar, hace unos meses, visitando allí Dinamarca, para que tengan un mapita ahí que se ubiquen, ahí al norte de Europa, un país muy chiquitito, que está arriba de Holanda, unos 6 millones de habitantes, un país muy chiquitito, muy lindo, rodeado casi todo por mar, y la característica que tiene este lugar es que justamente es el país de los vikingos, ¿no? Allí se hicieron muchos descubrimientos, y en la siguiente le voy a mostrar ahí, dos imágenes, de que tuvimos la oportunidad de pasar por una ciudad donde está el museo de los vikingos, porque en esa bahía donde está ese museo, se encontraron estos barcos hundidos, allí que se rescataron, y en la siguiente foto se ve como hoy en día uno puede ir y están restaurados para que uno los pueda ver y entender. Allí se encontraron los barcos vikingos más grandes, imagínense que esos barcos hechos de madera tienen unos mil años, ¿no? Y en este museo tuve la oportunidad de conocer estos barcos vikingos y ver este pueblo, las travesías que hacían a través del mar, ¿no? Pero hubo un rey vikingo que fue muy famoso, que fue muy conocido, y este rey vikingo, que ahora les voy a contar un poquitito, se llamaba Harald Blatant. Este Harald Blatant fue un rey vikingo muy importante en el sentido de que él logró un hecho trascendental para todos los pueblos vikingos del norte de Europa. Él lo que hizo fue, logró unir a todos aquellos pueblos que hasta ese momento funcionaban como tribus aisladas, como clanes, en Dinamarca, incluso en Noruega, Suecia, toda esa zona de Escandinavia, y lo que hizo este rey vikingo fue lograr unirlos. Y una vez que los unió, él logró a través del cristianismo hacer una unidad. Cada tribu, lo que más lo dividieran, sus dioses locales que tenían, y sus rituales, sus costumbres, pero Harald Blatant a través del cristianismo encontró un punto en común, y este rey vikingo lo que logró fue esa unión y esa comunicación. Ahora vamos a ver la siguiente imagen para que entiendan un poquitito lo que les quiero mostrar. Ahí ustedes ven la imagen de este Harald Blatant. Y la empresa sueca, Ericsson, dijo, bueno, como este rey vikingo la verdad que cumplió esta misión de unir, de comunicar, de unir tantas tribus distintas, aisladas, qué mejor rey o mejor ejemplo que podríamos utilizarlo como nombre que él. Y ustedes fíjense que las iniciales, en el idioma rúnico que ellos tenían, los vikingos, Harald se escribe ahí como ustedes ven, y la inicial, la H, y la inicial de B larga se escribe así. Se une Harald y Blatant y da la famosa imagen de Bluetooth. Ahora ustedes dirán, ¿por qué Bluetooth? ¿Y por qué no se dice Harald Blatant? ¿Por qué se le... Bueno, a este rey fue muy conocido porque él tenía un diente azul. Se cree que era a causa de una enfermedad que él tenía, pero él también se lo llamaba el diente azul. Se lo llamaba este rey. Por eso de esa manera, Bluetooth, en inglés, significa diente azul. Y se utiliza en azul esas siglas que ustedes ven ahí, que son las iniciales de este rey. Ahora, como yo les decía antes, Erickson dijo, bueno, la verdad que estas ondas, que son invisibles, que tienen un efecto de lograr cohesión y unidad entre distintos dispositivos y elementos aislados, y de esta manera prescindimos del cable, vamos a tomar esta imagen de este rey vikingo que logró unir distintas tribus que estaban aisladas y que a través del cristianismo él logró unir. Y esta reflexión que yo quiero ir llevándolos en esta noche a ustedes, tomando como ejemplo el Bluetooth de Dios, yo quiero aplicar, ¿vieron estos tres acciones más que vimos en un principio acerca de la comunicación? Y quiero que nosotros también apliquemos estos tres axiomas de la comunicación, universalmente aceptados, en nuestra comunicación con Dios. Ahora, ¿cómo representa Dios la comunicación con nosotros? ¿Cómo él ve nuestra relación? Que eso es lo importante, ¿no? Que nosotros podamos entender cómo él ve nuestra comunicación, nuestra relación, o sea, nuestra religión, ¿qué significa eso? Cómo religarnos, cómo usar un Bluetooth divino, por así decir, el cual nos pueda conectar a pesar de las distancias, ¿no? Y la Biblia, si nosotros nos ponemos a ver, enseña que muchas verdades, pero la Biblia no es un libro de manual o un manual de teorías y práctica en el cual se detalla específicamente teorías abstractas o argumentos de por qué Dios existe y demás que Dios, de hecho, lo podría haber hecho. Sin embargo, él se revela a través de una historia, de una historia de miles de años. Y esto nos ayuda a entender a nosotros que no es la teoría, la doctrina, o teorías abstractas que nosotros podemos, o argumentos que podemos hablar acerca de Dios. A Dios le interesa la acción de él en la historia, para que nosotros lo conozcamos en su accionar, ¿no? Y en su conjunto, la comunicación de Dios y la acción de él, cómo él actúa en la historia, es lo que a nosotros nos va a ir mostrando acerca de quién es Dios. Tranquilamente, Dios podría haber hecho un excelente PowerPoint o un excelente libro de las páginas que quisiéramos, con todas las fórmulas que quisiéramos, explicando cómo es él, cómo creó las cosas, respondiendo todas las preguntas que los seres humanos podrían haber hecho y terminado, como un manual técnico, por así decir, pero no, él se revela con una historia. Una historia que no se reduce a un plano teórico, sino una verdad, pero una verdad que compromete al hombre con una relación, ¿no? Que compromete al hombre en una comunión. Por eso es que no podemos identificar a Dios con una teología simplemente, o con una idea. Porque Dios se revela en nuestra manera de relacionarnos. Y Dios es así como define a la religión, como una actitud, ¿no? Como una denominación, una doctrina. Y así encontramos que él es muy claro, ¿no? En Mateo 6, cuando dice ninguno puede servir a Dios, señores. No puede servir a Dios o a Satanás, ¿no? Si quieres saber cuál es tu religión, podemos pensar a ver a qué le dedico mis esfuerzos, mis energías, mis deseos. ¿Dónde tengo la mente? ¿Y qué es lo primordial que determina mi vida? Y encontramos en el sermón del monte, ¿no? Cómo Jesús anuncia los principios del reino, ¿no? Y él es muy claro en esto. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y todas las cosas os serán añadidas, ¿no? Y así es como Dios nos empieza a mostrar en ese sermón del monte los principios de su relación. Dice, buscadme primeramente a mí, el reino de Dios, las cosas que son de interés eterno. No te quedes con las cosas de este mundo. Porque las cosas de este mundo, tus sueños, tus títulos, tus deseos materiales, tus viajes, tus historias, tus amigos, tu trabajo, todo lo que a vos te reúna tus esfuerzos o tus anhelos o tus sueños, todo eso va en segundo lugar. Él quiere ponerte prioridad en tu vida y dice, poné a mí en primer lugar. Y así funciona la religión con Dios. Lo primero es Dios y luego van a venir las situaciones de la vida. Por eso, la fe en Dios no es una sensación, no es creer en algo que no veo, o no es un aceptar una verdad abstracta o una doctrina que creo que es lo correcto. La fe es en Dios, es una espera continua en Dios. A pesar de que no lo entienda en las cosas, muchas de las cosas que nos ocurren en la vida, me hacen dudar de él, me hacen que yo no lo entienda y trato de, a través de las cosas, entenderlo a Dios. Y esas cosas muchas veces terminan siendo como un objeto que se me interpone entre Dios y trato de ver a Dios a través de las cosas. Y no, Dios dice, poneme a mí en primer lugar, tené fe, descansá en mí y tené la palabra la palabra certeza, ¿no? Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esa palabra griega certeza significa como establecer debajo de, o sea, es un fundamento, algo en donde descansa mi vida. Y yo lo quiero llevar a una parábola que está en Juan capítulo 10. Ahí si querés seguir, Matías, con el power. La parábola es la parábola del buen pastor. Allí está Jesús, él se presenta esta parábola, él se manifiesta. Cuando cuenta esta parábola de que él es el buen pastor, dice, de que el pastor abre la puerta, cuando abre la puerta las ovejas oyen su voz, le responden a él, ¿no? Dice en el versículo 4, que ahí lo pueden ver en el PowerPoint, dice, cuando saca todas las suyas va delante de ellas y las ovejas lo siguen ¿por qué? Porque dice que conocen su voz. Pero, dice, hay un desconocido que no seguirán sino que huirán de él ¿por qué qué? Porque no conocen la voz de los extraños. O sea, acá aparecen dos voces. La voz es una onda de comunicación, nosotros no vemos, pero es una onda que se transmite en el espacio y así como el Bluetooth que me produce una comunicación, esta voz de Dios produce un efecto en el receptor, así como esta voz de este extraño también produce un efecto en estas ovejas, ¿no? Y allí encontramos que dice que las ovejas oyen la voz desde el buen pastor, o sea, la voz de Dios, estas ondas electromagnéticas, podemos decir, producen un efecto en la mente de sus ovejas, pero hay un falso Bluetooth en el versículo 5, hay una falsa onda que dice que las ovejas no la conocen y la reconocen como la voz de los extraños, o sea, que la mente de las ovejas que están acostumbradas diariamente a escuchar la voz del buen pastor y que logran vincularse con él, comunicarse con él a pesar de la distancia, y esa voz que escuchan diariamente genera en ellos una capacidad de admiración en esas ovejas hacia su pastor, una capacidad de deseo y de confianza en esa única voz, no en cualquier otra voz, y esa voz de Dios que ocurre diariamente empieza a producir un cambio en la mente de ellos, de la mente de estas ovejas, dice esta por ahora, y ese es el efecto invisible de este Bluetooth que tenemos, tenemos el pastor, tenemos las ovejas, ese espectro de ondas que es la voz de Dios que obra un efecto invisible que no podemos ver, yo enciendo mi celular, lo conecto con un parlante que está a 5 metros, no veo esa onda sin embargo se está comunicando y está produciendo un efecto, y acá dice que ocurre lo mismo con Dios, Jesús habla, no veo esa voz que viaja en el espacio, pero sí veo el efecto, la reacción que genera esas ovejas que genera deseo de estar con Jesús, de confianza, de paz. Cuenta en Galilea, actualmente hay una bodega de vinos justamente en la zona donde Jesús convirtió el agua en vino en las bodas de Caná, donde hay una bodega que hicieron un experimento muy particular en el cual pusieron las parlantes en los viñedos y también en las bodegas donde se almacenaba el vino y le pusieron distintos tipos de música durante 24 horas, las 24 horas del día estaban con música esos viñedos y empezaron a estudiar estos científicos y estos etnólogos que se encargan justamente estudiar la composición de la uva, del jugo de uva, del vino y demás y encontraron que algunos estilos musicales generaban frecuencias sobre los racimos de uva que hacían que las moléculas de agua que tenía la uva y también el vino se volvieran más simétricas por así decir eso generaba una cadena de conexiones químicas que hacían que el producto sea mucho mejor y esto fue probado posteriormente en varias investigaciones por ejemplo en una de ellas pusieron un vino que contenía un virus y con una terapia musical el virus desapareció en un 80% incluso en otro caso por ejemplo experimentaron y sometieron a un vino de dos vinos digamos de la misma cosecha a una prueba de calidad a uno lo hicieron macerar con música y a otro sin música y encontraron a la hora de probar que el que había obtenido mejor sabor mejor resultado había sido el que había sido expuesto a ondas musicales realmente me llamó la atención como una onda invisible como la música como es la misma onda que produce la voz puede generar un efecto dicen las moléculas de agua que generan que se pongan más simétricas que hagan conexiones químicas que hagan que ese producto sea más atractivo más dulce y de mejor calidad y esto nuevamente me lleva a aplicarlo a cómo es esta voz del buen pastor dice que que Dios se relaciona con vos y conmigo a través de la Biblia usa esta metáfora de las cuerdas de amor porque dice que el buen pastor no arrea por la fuerza o por el miedo sino que el buen pastor dice que arrea con estas cuerdas de amor y ella dice que estas ovejas conocen su voz y le siguen ahora que increíble el efecto de la voz de este buen pastor así como obran esas ovejas en un sentido de una parábola pero como esa quiero que ustedes lo empiecen a llevar a esta aplicación a nuestras vidas como esa voz de Dios que obra a través de ese bluetooth que es el Espíritu Santo que conecta a Dios que está tan lejanos a nosotros con nuestra mente con nuestras neuronas y como ese bluetooth de Dios va transformando así como va transformando la calidad de esa uva de ese vino y lo empieza a volver más simétrico de mejor calidad Dios diariamente empieza a producir un cambio en nuestra mente que genera confianza en él que genera paz a pesar de las dificultades y hay una historia moderna que me resulta muy interesante cuenta un hombre que criaba ovejas tenía una vecina de 96 años que también tenía su rebaño de ovejas que en un momento esta mujer enfermó y justo las ovejas que estaban preñadas dieron a luz y él le dijo bueno yo me voy a encargar de cuidar a tus corderitos es así que él iba con una mamadera con leche entraba al rebaño y cuando entraba generalmente ya en oscuridad ¿no? al rebaño él les decía el nombre que tenían cada uno de ellas pero dice que inmediatamente no reconocían que no era la anciana que era su dueña con la que estaban siempre todos los días y dice que se iban todas las ovejas hacia la esquina y se quedaban juntitas ¿no? eso me hace acordar del versículo ahí que leíamos ¿no? el versículo 5 que decía sino que huirán de él porque no conocen las ovejas se iban dice que así siguió repitiendo esto durante 5 días al cabo del quinto día recién estos pequeños corderitos empezaron a familiarizarse con esa voz y empezaron a acercarse a él esto le llamó tanto la atención que le dijo a la mujer mira vamos a hacer una prueba yo quiero que vos hagas lo mismo con mis ovejas le vas a decir las mismas palabras las mismas frases que yo le digo sin que te vean pero quiero ver si reconocen tú es así que esta mujer hizo lo mismo con las ovejas de este pastor y cuando esta mujer le dijo las mismas palabras y el mismo nombre exactamente con la misma entonación que se le decía estas ovejas se alejaban huían porque no las reconocían ¿no? esta parábola moderna ¿no? nos habla de cómo ese crecimiento a diario esa confianza plena en esa anciana que los cuidaba esos corderitos hacían que ellos estén totalmente tranquilos en paz podía llover podía quizás no haber buenos pastos podía no haber agua podía haber distintas situaciones sin embargo las cosas ellos ponían como dice maucá primeramente el reino de Dios y nada más la seguridad y la confianza no estaba basada en el pasto en el agua si el establo estaba firme para las tormentas la seguridad estaba en su pastora en este caso y quiero antes de ir finalizando quiero que muestres la siguiente imagen Matías acerca de este personaje ruso León Tolstoy el anterior León Tolstoy un escritor quizás el escritor más importante uno de los dos más importantes para lo que son los rusos León Tolstoy que vivió en 1800 era un cristiano el cual tuvo una vida muy particular que me llamó la atención porque él atraído por las enseñanzas y los principios que Jesús había dado en el sermón del monte sobre todo acerca de la no violencia de ponerle otra mejilla y demás todos estos principios de amor que Jesús reveló en ese sermón del monte acerca de los principios del reino de Dios León Tolstoy es lo que hizo ideó una y otra listas de normas en las cuales para tratar de alcanzar el ideal que Jesús proponía en el sermón del monte un manual de perfeccionamiento pero nunca lograba la disciplina él aplicaba esos principios del sermón del monte acerca de la no violencia que incluso todos los escritos que hizo León Tolstoy fueron por así decir lo que estimularon a Mahatma Gandhi o a Martin Luther King en Estados Unidos a generar esos movimientos por así decir de pacificación porque leían acerca de León Tolstoy que él se basaba en el como le decían el sermón del monte y demás y fueron herederos por así decir ideológicos de León Tolstoy ahora él hizo muchísimos esfuerzos pero nunca produjeron nada parecido a esa paz o esa serenidad en su vida él vivía continuamente entre esa oposición entre lo real que a él le pasaba y lo que él vivía con el ideal que Dios quería León lamentablemente durante toda su vida fue muy profundamente infeliz sus planes de perfeccionamiento que él vivía haciendo esforzándose fracasaban continuamente llegó al punto imagínense que él tuvo que esconder las sogas de su finca para resistir a la tentación de suicidarse al sí mismo porque él se sentía muy frustrado vivió una vida una religión sin gracia porque su plan estaba basado en mejorar al hombre y no en tener una visión correcta de Dios y eso a él lo hacía sentirse totalmente insuficiente y nunca supo dar ese paso de confiar en la gracia de Dios y de reconocer su incompetencia para ser apto por así decir para las condiciones que proponía ese sermón del monte acerca de el ideal que Dios tiene para con nosotros incluso al final de su vida él reconoció él decía he fallado en cumplir los principios cristianos no porque no quiera sino porque he sido incapaz atáquenme a mí pero no al camino que sigo él era muy y una frase ahí que si querés Matías mostrar una frase bueno también una de las más conocidas de él dice todos piensan en cambiar el mundo pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo y muchas veces yo pensé que el sermón del monte eran pautas que Dios nos daba para la conducta humana un manual en el cual nosotros teníamos que mirar pero que lamentablemente nadie podía seguir pero sin embargo Jesús pronuncia estas palabras en el sermón del monte no para abrumarnos sino para decirnos cómo es Dios él nos lo hizo para que como león pronunciéramos el ceño y nos desesperemos por por nuestros fracasos nunca cumplidos en lograr la perfección lamentablemente el sermón del monte lo que nos quiere llevar es a reconocer esa gran distancia que separa a Dios y todo intento por disminuirla siempre va a estar destinado a la ruida cuando lo hago con mis esfuerzos por eso acá encontramos esta gran salvación tecnológica que Dios nos deja este bluetooth de Dios esta conexión inalámbrica que Dios puede hacer con nosotros que quizás a pesar de que no la veamos que no la podamos explicar humanamente es una conexión invisible que a través del Espíritu Santo genera cambios en nuestra mente así como esa ovejita a través de esa voz invisible de su pastora le genera confianza le genera paz serenidad a pesar de las dificultades de la vida así Dios de esa manera quiere hacer con nosotros y quiero que sigamos con otra imagen para terminar con esto de que esta imagen muy clara que nos muestra a Jesús diciendo en el siguiente aquí dice yo estoy a la puerta y llamo uno más si querés Matías que está en Apocalipsis 3.20 yo estoy a la puerta y llamo dice si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo Dios se quiere comunicar y allí encontramos y quiero aplicar ¿se acuerdan los tres acciones más que vimos? o sea verdades que son universales que se aplican a todo tipo de comunicación y que lo puedo aplicar de esa misma manera también a mi comunicación con Dios el primer axioma que habíamos visto en un principio era que es imposible no comunicar yo no puedo ser indiferente a Dios yo no puedo decir bueno o tomo una actitud de respuesta positiva hacia Dios le abro la puerta o mi otra opción es no soy indiferente me quedo adentro no abro la puerta hago como que no soy el primer axioma de la comunicación dice todo comunica si abrís esa puerta estás comunicando si estás dejándola cerrada también le estás comunicando a Dios no podemos ser pasivos en nuestra comunicación todo lo que mis decisiones que hago cada día son una respuesta a Dios le estoy diciendo a Dios deseo estar con vos o no deseo ponerte en primer lugar no hay puntos medios acá siempre estoy comunicándole a Dios o estoy diciéndole te considero como lo más deseable en mi vida o preferiría que estés del otro lado de la puerta no hay otra opción en el medio segunda axioma que quiero aplicar con esta parábola de Apocalipsis 3.20 de Apocalipsis 3.20